Música Porque mira, la Costa Verde son 12, 14 kilómetros, la que conocemos como Costa Verde, porque es la parte de Lima, de San Miguel a Chorrillos. Seis distritos, ya es bastante absurdo que al distrito, a la costa, no la puede manejar. Algunos son un poco más solventes que otros, pero la costa tiene que ser manejada como un todo. Pero esos 12 kilómetros, hay 100, si uno suma Lima y Callao. Porque Lima llega hasta Ancón, kilómetro treinta y tantos al norte, y llega hasta Pucuzana, kilómetro 60 al sur, y el Callao está al medio. Entonces, y además el mar no sabe en qué distrito está, ¿no es cierto? Y por lo tanto, manejar toda esa complejidad de variables naturales, ecológicas, de manejo, de generación de playas, es un tema mayor de esa longitud. Ya la Costa Verde está mejorando sus obras en el sector de Lima, Callao tiene prevista y en proceso una obra que nos lleva hasta la punta, pero el otro litoral prácticamente son contenedores, como dije hace un rato, y tendría que haber un manejo distinto, ¿no? Incluso la gente de coma se tiene que ir a bañar a, ¿no es cierto?, a Aguadulce. Aguadulce. Cuando tiene ahí... La playa de Ventanilla. La playa de Ventanilla, ¿no? Porque no está articulada. Entonces, evidentemente hay que transformar un poco ese modo de uso del espacio, ¿no? Pensando en 100 kilómetros y pensando en la diversidad que uno se encuentra a lo largo de este litoral, ¿se debería de pensar ya no en el enfoque de espacio público, recreacional, calmado, de malecones, sino ya empezar a activarlo de otra manera, que es un poco lo que ha prevalecido hasta el momento en la Costa Verde? Claro, yo creo que digamos, por ejemplo, recreación también permite inversión privada poderosa, ¿no? O sea, vemos en toda la ciudad piscinas en comas, piscinas en los cerros, ¿no? Porque está faltando un manejo de la costa como espacio público, ¿no? Y además yo creo que hay playas que podrían ser creadas o mejoradas categóricamente. Toda la zona de Conchán, toda la zona sur, donde las playas son desmesuradas y donde son hasta inseguras. De manera tal que hay playas que ya están formadas y hay que respetar mucho, donde hay surf, donde hay, ¿no es cierto?, olas muy bien defendidas por las que las valoran. Pero hay un montón de otros espacios que podrían ser más bien materia de inversión pública y privada, ¿no? El plan está partiendo por reconocer la realidad geográfica de Lima, ¿no? Yo creo que es un punto importantísimo, ¿no? Y la realidad geográfica es la colindancia con el mar. Y el mar, esta colindancia no reconoce fronteras o demarcaciones políticas, ¿no? Es un continuo. El plan me imagino que va a comenzar a trabajar cómo se manejan esas fronteras para que cada parte no haga lo que desee con esta frontera o dentro de su frontera, ¿no? La mirada va a tener que ser metropolitana, los usos van a tener que ser metropolitanos y, por consiguiente, el rol de cada distrito va a tener que estar subsumido dentro de la metrópoli. Y el otro gran tema pendiente es la relación con el Callao, ¿no? Parte de este litoral es el Callao y el Callao es una demarcación completamente diferente. Entonces, tendrá que haber un acuerdo muy amplio, muy firme, además, entre las dos demarcaciones que trascienda el gobierno de momento, ¿no? ¿Crees que es muy pronto para sugerir una imagen, una visión de los usos que debería haber sobre todo este litoral? Recreación va a ser uno importante. La recreación podría ir ligado con otros usos. No descartaría educación, no descartaría salud, no descartaría comercio. Todo depende de la proporcionalidad y la dosis, ¿no? Porque en la práctica, eso son dos piezas claves que estrangulan a la ciudad, porque entre el aeropuerto y el puerto casi no hay espacio real. El Callao hoy es un montón de cosas sueltas, son tejidos desilvanados, muy agredidos por la vialidad fuerte, muy fragmentados. Está la Pampilla, el mundo de Ventanilla y el mundo de Frontera con, digamos, Puente Piedra. El centro histórico está muy venido a menos. Se ha ido la economía del Callao a San Miguel. Los restaurantes se han ido a Miraflores. Entonces, la estrategia tiene que ser que Callao y Lima se vean como complementarios, que no sean dos mundos separados, no solo en transporte, sino en actividad. Que Lima al Norte y el Callao se ilvanen, que toda la otra costa, no solo el litoral que va de la punta a Chorrillos, sino el que va hasta Santa Rosa y Ancón, donde hay humedales, hay playa posible, no sea pues un montón de contenedores solamente, no sea solo tráfico de gran envergadura. El puerto, por ejemplo, con el Callao tiene casi una muralla, ¿no? O sea, la ciudad se ha malogrado con el puerto, no se ha beneficiado con el puerto. Lo cierto es un muro, está tubulizado, es conflictivo, hay señores delincuenciales, y por lo tanto el puerto no ha cumplido como si en, no sé, muchos puertos internacionales importantísimos. En Europa, todos los puertos, no sé, Barcelona, Rotterdam, no es cierto, Génova, cualquier puerto es un espacio bonito, atractivo, Estocolmo, cualquiera, Londres. Y el aeropuerto no debe ser pues un mundo hacia adentro solamente, sino debe tejer ciudad. En Lima se ha hablado, o hay la propuesta, de que la parada, el mercado mayorista, se convierta en un gran parque, el parque del migrante. ¿Cree que esa es la manera como se debería de ver el proyecto? Bueno, Gamarra es un enclave, un nodo, digamos lo que se llama urbanísticamente un nudo, nodos un poco más que nudo, donde confluyen asentamientos populares, de los morros que están al lado, un tren metropolitano, una gran potencia de comercio que hay en el área, impresionante la fuerza que tiene el comercio en ese lugar, comercio de todo tipo, comercio productivo y también comercio ambulante, millones de vendedores ambulantes por el área. Y todo eso con un aura de lugar de deterioro, de revertir el aura negativa para positiva, a través del diseño urbano, de la regeneración de las calles, de la introducción del verde, de la ordenación del comercio y de la introducción de un componente. Nosotros proponemos, por ejemplo, que se pueda localizar en terrenos que están ahí, que son perfectamente manejables, los equipamientos para los Juegos Panamericanos, la sede de los atletas, la localización de los edificios habitacionales para los atletas, que después de los Juegos serían vendidos para la población. Es necesario área verde, área de expansión. En Gamarra no hay realmente área de expansión, está todo muy abigarrado y la idea de tener una plaza no está mal, pero tal vez tenga que ser una plaza muy activa. No solo una plaza, sino una plaza con un suelo móvil, que es donde abajo se van encajando una serie de usos y uno tiene plaza por arriba, sube al techo y usa el techo de la plaza y por abajo tiene servicios. Aquí tenemos un problema en el que el centro de la ciudad es muy vacío, tiene un uso de uso de día a día, y a la noche también es muy limpio y, por lo tanto, insecuro. Y hay muchas construcciones listas, construcciones protegidas, que no son un asunto a la persona o la institución que ha tenido ese construcción. La política es decir, que tienes que mantener ese construcción, pero no puedes hacer un beneficio de eso, o no puedes tocarlo. Todo este pasado, todo este heritaje, tiene que ser parte de nuestra vida contemporánea. Si queremos proteger y dividir esta parte de nuestra experiencia de todos los días, esto será completamente morto y completamente no es necesario. Esta parte de la historia, es muy importante. Pero si los cerramos, si los hacemos impermeables y fuera de nuestra vida finalmente no serán parte de nuestro heredero. Están completamente olvidados. Y tengo la impresión de que son muy marginales. El centro histórico es un poco el mismo. En la idea de protección no nos permitimos imaginarlo. Creo que tenemos que ir a la historia. No podemos solo seguir y mirar esta especie de imagen del pasado. Lima, el centro histórico de Lima, es el centro metropolitano. Requiere otras áreas adicionales para constituirse en el centro metropolitano. ¿Qué rol va a tener esta zona de la ciudad? ¿Cómo va a interactuar con la ciudad? ¿Qué usos de suelo podrían haber acá y no en otras partes de la ciudad que le conferirían esa centralidad metropolitana? El centro histórico es el centro fundacional. Eso no va a cambiar. No va a cambiar jamás porque es el centro fundacional de la ciudad hispánica. Entonces, hay ciertos usos que sí creemos, yo creo por lo menos, que deberían estar o volver al centro, a ese centro. Ciertas funciones gubernamentales, por ejemplo, que emigraron, yo creo que deberían volver. Me parece que deberían volver. Esas funciones le van a generar dinámicas, le van a generar una serie de demandas, de usos. Y eso puede ser positivo, ¿no?